hola amiguitos bienvenidos al canal madeline la vecina blog tengan todos un buen día bien que este día ya es el mes de marzo hoy es si dos de marzo miércoles 2 de marzo vieran que dije no desde el marzo voy a empezar a subir vídeos ayer no les pude firmar porque decía yo que les iba a firmar pero ya no salía no pude hacer nada ya no este ya no les pude firmar pero dije no y si les tengo que firmar he venido aquí al mol a comprar a buscar unas cosas el vecino me ha encargado que les consiga un como una esponja de baño así que lo vamos a venir a buscar acá y yo pensaba comprarle unos globos algo así de recuperarte pronto ayer pasé preguntándole al señor y me dijo que si tenía y le dije yo que mañana así que ahora lo vamos a ir a comprar vamos a entrar primero a robos y después atar y después vamos a comprar los globos así que amiguitos y me quieren acompañar empecemos con este vídeo ando buscando aquí estaba muy cerca hoy se mira mejor bien que ando buscando que el vecino me dijo que si le podía conseguir uno de estos así como para bañar esos están más largos ya les digo con su mano y si hay una gran pitazón de las cosas quiero ver este tiene precio este dice que vale 3.99 quiero ver como son viene siendo como un cepillo largo esa es una opción este porque está muy corto pero miren que mucho más con como llamaba este marco de mezcales iba a decir pero este como que se llama allá lo usaba uno en el salvador un pastel un pastel el pastel este es otra opción quiero ver esta 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 es esta bonito también creo que valen lo mismo pero no tiene precio ah no si ahí lo tiene 3.99 dice yo tengo esponjas yo tengo esponjas ya voy a ver de cual de los dos voy a llevar quiero ver lo que hay por acá para cortarse la ceja para el pelo estas cositas también son para bañarse pero bueno estos guantes siento no raspan la piel pero siento que es bien ásper no me gustan así estos guantes así para bañarse claro que nunca les ha gustado no se que nos ha gustado estas son toallitas me imagino que es para bañarse también bueno ya voy a revisar cual se pido de llevar y ya les cuento esperan que encontré así también como de palito así este está bonito porque esas esponjas son pero solo hay en rosados allá estaban al final miren pues solo hay en rosados creo que valen lo mismo también 3.99 ah no miren allá creo que hay una serie no no son un montón de esponjas solo hay rosada no creo que el vecino quiera una rosada bueno que a mi no me gustaría si fuera celeste porque esta esta bonita bueno al final me decidí por este siento yo bueno que los estuve probando y sentí que ese era miren como a esta hora casi no se mira muchas personas pero vieran que a veces a la hora de pagar esta bien lleno después les muestro porque quería ver si encuentro este unas cosas para la cocina pero sería una comidera para mi amor para la comida mas que vieran que siento que a veces el plástico como por el microondas mucho se arruina cuando se miran algo así feita no 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 me gusta y de vidrio porque por lo consiguiente pues como lo pueden quebrar muy loco pero no veo así esta esta vale 3.99 trae 3 pero no hay 10 unas que vienen con tapaderas rositas de esta marca pero estas son bien chiquitas de estas tengo para cuando le pongo a veces a mi amor salsa o el chimón de esta marca querida pero no hay sobre esto esta esta bonita no tiene precio no tiene precio ha de haber venido con alguna u otra y se la sacaron o las habían sacado algo así y después ya no las pusieron porque no esta no tiene precio bueno la intención es la que cuenta porque no encontramos no no hay solo estas chiquitas no hay no hay no hay las toallitas de pascua miren que tengo las del año pasado pero estas están bonitas estas son de Winnie Pool ay miren las de para la cocina para el horno de Snoopy ustedes saben que a mi me encanta Snoopy si elела vayas a ver !」 compren los huevitos y acuerden es que les he enseñado cómo decorado ay miren los vasos que bonito esto está bonito este vale 2.99 son de plástico lo voy a llevar porque a Belén a ella le gusta que a veces la vez pasada compro un vasito bien sencillo así en la línea no 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 estoy haciendo nada hay que otras cosas de conejito ya les han enseñado no creo que la vez pasada no les había enseñado las toallitas es que para que las han puesto de este lado miren las zanahorias y quiero unas zanahorias estas valen 9.99 quiero ver esta que está en 6 esta valen 5.99 quiero ver acá que veo unas cosas moraditas ay que bonito esta esta por el color moradita aquí son manteles, esto ya compre para la mesa eso ya lo vimos la vez pasada bueno solo llevo el cepillo solo llevo el cepillo andaba buscando unos como tipo pamper pero como tipo sabanita pero no se como se llaman eso pero no encontré acá lo voy a ir a buscar a tarde uy que raro se mira acá vieron que un ratito bien amarillo bueno ahorita no hay mucha fina voy a esperar como 2, 4, 6, 8, como 8 personas y me voy para tarde temprano en la mañana le fui a hacer una media al vecino pero así una media así rapidito le barrimos, le limpiamos le pasamos rapeamos y lo que es el en el cuarto del vecino vieron que le cambiamos el colchón el que estaba ocupando la abuela lo pusimos al otro lado y el del vecino lo cambiamos porque decía el vecino que no podía no le gustaba mucho ese colchón sentía que no le iba a funcionar ahorita para la operación entonces la abuela me dijo y le dije yo entonces porque no cambiamos el colchón mi amor hasta ya se había acostado pero no se había dormido todavía y le dije que si nos podía ayudar a mover el colchón porque sentía yo que era más fácil mover el colchón para que el vecino se cambiara de de cuarto y durmiera ahí con Víctor así que cambiamos el colchón lo lavamos un poquito mira que tenía unas manchas como amarillitas que se les hace a los colchones pero vieran que yo lo hice con agua oxigenada y con jabón de traste y le ha salido más o menos la mancha quedó así bien poquito pero porque viera que Víctor supervisándome le digo no friegue Víctor ahorita que lo pusimos a secar le pusimos el calentón porque no sabemos si ahora le van a dar de agua hasta ahorita que yo me vine para acá hablé con el vecino y me dijo que no sabía que probablemente si le daban de alta hora pero hasta ahorita yo no sé le dije yo al vecino si quería que le consiguiera de esos como tipo pamper pero como tipo sabanita me dijo que sí que le consigue aquí andamos en Target pero vieran que hay una gran bulla voy a tener que ponerle música bueno que aquí es en la zona no es en la zona de bebé pero vi que aquí habían de esos por laditos son como son unos protectoras así que vamos a conseguir unos ahí en roja había visto pero solo de para perritos estos van en 5.79 vamos a llevar una bolsita dice que trae 18 bueno tiene para para unos 10 el vecino si no aquí nos queda aquí cerca bueno ya salimos de Target yo no sé por qué todas las carretas siempre chilen vean que he puesto bueno que traje me traje un complo un cereal dos boladitas de huevo una botellita de aceite y todo le he puesto en una bolsa ese es el lugar bueno ya las he firmado de acá el señor me dijo que si tenía vamos a ver de cuáles ya inflados creo que no tiene vamos a ver de cuáles tiene con qué figurita o algo porque ayer pregunté y me dijeron que si tenía voy a dejar por acá la carreta pero no voy a dejar la bolsa para ver de cuál tiene ah pero no está el señor ahora solo hay una señora miren que no me encuentran los balones miren que no los encontraron pero hasta que me los encontraron voy a llevar tres ahorita está atendiendo un señor ahí que como ya los tienen inflados y estos me los van a inflar ya inflados se van a ver bonitos este me gusta porque tiene una cruzquita ya me los van a inflar miren la señora sacó todo pero yo sabía que tenía y ella sabía que tenía también porque ayer ya había preguntado ya traemos ahí los globos ahí lo van a ver por ahí ya voy corriendo miren que la señora está dos montos pero aquí vamos ya porque ya Belén el bus llega a las dos cabalitos pero a veces le agarra al bus que llega un poquito como tres o cuatro minutos antes pero ya vamos acá son como la 1 y 50 y el bus pasa el bus llega a cabalito a las dos de la tarde así que vamos con bien los globos los voy a dejar de un solo al cuarto del vecino no sé ahorita porque va a pasar bueno le voy a filmar digo yo y lo voy a mostrar donde lo voy a poner vean que les voy a contar ya arreglamos aquí la cama del vecino miren como quedó ya ahí le pusimos un globito allá está el otro y miren este el que más me gustaba se acuerdan que le di se me había desinflado y el vecino tiene helio y lo intenté inflar y lo rompí bien raro Gemir ahí mira abuela pero lo voy a acercar acá no lo mismo Gemir es que no hemos abierto la ventana pero aquí queda ya listo para que venga el vecino a ver abuela a ver abuela a ver abuela ¡Gracias!